No, pero ahorita, ahorita nos vamos, mira, ahí hay una fuente, vamos a tomarnos unas fotos Ahí está, ahora sí, un selfie, un selfie, un selfie Ay, mira, ya está comprando Saca el dinero por el camión El dinero, dame el dinero Se lo di a Cachito El que te di por el camión Era para eso Oye, qué chido, yo nunca había venido aquí a la Macroplaza Ay, sí Sí, me divertí mucho Estuvo bien padre, todo lo que hay aquí Oigan, pero ya vámonos, porque se me hace que ya es tarde Oye, no, pero ahorita, ahorita nos vamos, mira, ahí hay una fuente, vamos a tomarnos unas fotos Ay, sí Sí, no, hombre, vamos a mojarnos Vamos a mojarnos en el agua Pero sí, mira, ahí está la fuente, mira, hay unas estatuas, es un león, es un tritón que está escupiendo agua, ¿qué es? Ay, mira, vamos Un selfie, un selfie, un selfie Que nos veamos bien Así Que estaba supleta Mira, para arriba Para arriba, para abajo, para verme más delgado Mira, mira, quédate ahí Paleta payaso Sí, sí Mira el vaquero Le dieron, le dieron dinero por hacer eso Le dan dinero Oh my God Vamos 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 a ver más Vamos Oiga, oiga, que fue Mira, raspados Pero yo, ¿qué? Raspados Raspados, chicos, tu mejor opción Imagínate, se han de caer siempre Sí Todo raspado Mira, mira, tatuajes temporales, un mes No, tatuajes Ráyame, crucito No, mira, bien Allá hay juguites ¡Viva México! Mira, mira ¿Qué es eso? Yo, yo Ay, mira Ay, mira, llaberitos Sí, viste ¿Dónde va? Ay, mira Mira, que me están viendo una foto Así, mira Y que me pongan así Y que me la pongan en un cuadro No puede nada Así Ay, no ponen feos Ponen por esto Es realmente feo Oye ¿Eh? Pero y cachito Cachito Ya está oscuro Ay, mira Ya está comprando Míralo Y come, come, come Gastando todo el dinero Míralo Qué chiflado Vamos por él Vamos Cachito ¿Dónde estabas? Hay que celebrar Estamos de vacaciones Hay que celebrar Pero ya vámonos En serio Mira Porque ya nos tomamos fotos en la fuente Ya nos subimos al carrusel ¿Ya? Sí Oye, sí De veras, ¿verdad? Porque llevamos los juguetes Hasta me tomaron una foto Mía así de retrato Oye, sí Mejoría, vámonos De veras Vámonos Sí, vámonos Sí, vámonos Sí, vámonos Pero saca el dinero Vámonos, sí Saca el dinero ¿Por el camión? El dinero, dame el dinero ¿Se lo di a cachito? ¿Eh? ¿Cachito el dinero? ¿El dinero? ¿El dinero? Sí, ¿cuál dinero? El que te di Sí, sí, para el camión Sí, para el camión ¡Cachito el dinero! Pues no sé, no sé Ya me lo estoy gastando Y me lo estoy comiendo Mejor dicho No se preocupen Hagamos dinero también nosotros Vamos a trabajar Vamos a hacer dinero Vamos a conseguir dinero Sí, sí, sí Vamos a hacer dinero Vamos Tengo una idea Sí, cuál, cuál ¿Se acuerdan del De que estaba ahí parado? Sí, sí, sí De todo de gris Como un vaquero Sí ¿Qué le daban dinero? Así bien fácil Yo me voy a poner de estatua Y los que pasen Que me avientan sus billetes Y su dinero Así es Vamos de aquel lado Yo voy a hacer la estatua Sí, usted Sí, usted Sí Échate, échate Ponte de mesa Súbete Una, dos, tres Se va a quiebrar No se quiebra Súbete Ya me están picando las hormigas Ándale Ándale Súbete Para pedir dinero Súbete Agáchate Palabazotos Una, dos Pero no te muevas Calabazotas Juevas, me voy a caer Agárrate Agárrate Es derecho Soy una estatua Soy una estatua No ¿Qué puto lo he hecho Como la estatua? Paquillo, ten dinero ¿Como mucho dinero o qué? Pide dinero Pide seguro Pásale, pásele Señorita Como la estatua humana Queremos un pesito Dame un peso, varón Dame un peso Eres estatua humana No se deje engañar Si quieres Se puede tomar fotos conmigo Pero tiene que dar un peso No, no Varios Tómense fotos No te muevas No te muevas Me pegué en el estrenocrido Mastroideo No, espérate Si nos dieron pesos Si nos dieron ¿Cuánto nos dieron? ¿Cuánto es? No, hombre No nos han dado nada Ni un peso No nos dieron nada ¿Saben de qué? Como que esa no fue muy buena idea No está funcionando Nadie nos están dando dinero Ni un peso nos dieron Somos payasos ¿Por qué? Mejor no hacíamos show Ah, sí Vamos a hacer un show Vamos a hacer la bula y todo ¿Te parás de manos? Sí Es que te venden monedas Vengan a ver a la foca maestriada Véngase Acérquese a cierto lugar y te habla Véngase Vamos allá, vente Vamos Ambas y caballeros Niños y niñas Acérquense Porque en unos instantes Vamos a dar inicio Con la función El espectáculo de circo Vengan a ver a la foca maestriada Bienvenidos al circo más grande del mundo Bueno, es el circo más grande porque nunca se llena Vamos y caballeros Vamos a dar inicio Oye, ¿saben de qué? Tengo una idea como que la gente se está tardando en llegar ¿Qué estáis haciendo? Show de circo Es una foca marina Porque no es que ocupamos dinero para irnos a la casa porque no tenemos Es que él se lo gastó el mugreo No, yo soy una foca Oye, chaval de qué No parece foca ¿Eh? No No, pero no foca No, foca no hace así Mira, háblale, háblale como la foca Pero así Pero bien Míralo, míralo Qué feo Pobrecito Los tropeñeros Míralo Qué feo Son muertos Salieron heridos Míralo 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 Niños y niñas Llega desde el circo hermanos rosados de la colina Llega el payaso que no lo trajo la cigüeña No Lo trajo el chupacabra Sí A ver, a ver Si le gusta la gente te va a dar baladas No, 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 no Observa Te voy a enseñar a toda la gente mucha atención Traigan nuestros pesos Así es, aviántenos su dinero porque no tenemos dinero para irnos en el camión No ¿Quién nos va a dejar en el camión? Nos queremos en el Uber No, el Didi El Didi El Alema barato Bueno, el Didi está bien Dámase caballeros, niños y niñas Vamos a presentarnos al siguiente payaso Acróbata Mucha atención Vamos a hacer un calentamiento Mucha atención Eso se llama Sentadillas Sentadillas a la puerta de tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Sentadillas Cuatro Sentadillas que no cabe aquí, está en ninguna parte Sentadillas 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 Oye, sentadillas, ¿qué es eso? Estos son paradillas No, 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 así no Espérame, me van a tomar una foto Ay, estoy que le gustan mucho las fotos Pero, pero cobramos un peso por la foto Un peso por la foto, pero Tomen las que quieran Vamos a hacer maromas Mira, mira, estoy por acá para que lo alcancen a ver Tomás y caballeros Vamos a presentarles al siguiente payaso ¿Listo? Vamos a hacer una cosa, nada más no le digan bravo porque no es perro Es payaso Bien chido Oigan, ser payaso de plaza sí deja Ya no hay show, ya no voy a hacer show, ya me voy Hay que venir otro día a hacer show ¿Cuánto juntamos? ¿Cuánto juntamos? Pues no sé, bien poquito, mira A ver Uy, sí Uno, dos, tres No como ochenta mil pesos ¿Quién más? Ya no nos vamos a ir en el camión ¿En qué? Nos vamos a ir en En Didi Uber ¿A qué creen los dos? ¿En Uber? Sí, en Uber Ok Guárdalo, guárdalo No se lo vayas a ver porque se lo gasta Ya sé, lo pongo en elote de espera Lo bueno es que juntamos el dinero para poder regresarnos a casa Sí, eh, pero ya hay que obedecer Cuando mamá nos dice una hora, hay que llegar temprano Es cierto Oye, después se preocupa y luego nos anda marcando Sí, ¿verdad? Y así va a ser de noche, capaz se aparezca Chucky ¿Saben qué es lo que me pone más contento? ¿Qué cosa? Que ya no teníamos nada de dinero ¿Es cierto? Y luego nos pusimos de estatuas Y eso no funcionó Pero empezamos a hacer show Y ya nos dieron dinero O sea Que eso significa que nosotros podemos tener lo que queramos Trabajando y esforzándonos Así es Si no se puede de una forma Se puede de otra Ah, ya sé Pues así cuando yo quiera una paleta Me agarro Yori Y me la van a dar No, no No te van a dar cosas así O sea, tienes que esforzarte Te tienes que ganar las cosas para que te las puedan dar Por eso voy a ayudar bien recio Así no Te tienes que esforzar Pero nada más de que Dame dinero Así no Tienes que hacer algo para que te lo ganes Para que te den dinero Ay, mira Ya sintieron la frisita Yo me siento Así como que me está dando el airecito la rosa Guadalupe Yo me quedo No, 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 no cuesta No Eh, no Les estoy diciendo Ya vámonos Sí, vámonos Sí, hay que ir temprano Ay, yo no me quiero ir Somos los payasos que a los niños traen sonrisas Ríe, baila, canta y disfrútalo Caricatura show